Esta de aquí es la nueva cámara de Panasonic, es la Lumix G9 Mark II y sí, es una cámara micro 4 tercios. Muchos pensaban que cuando Panasonic dio el salto a las cámaras con sensor full frame, el sistema micro 4 tercios estaba prácticamente destinado a morir, pero no es así. Luego se vio como la GH6 potenciaba toda esa línea de cámaras específicamente diseñada para vídeo con este tipo de sensor. Pero es que ahora llega una nueva integrante, llega la Lumix G9 Mark II. La primera Lumix G9 se lanzó en el año 2018, era una cámara enfocada a las fotografías realmente, ya sabéis. Panasonic diferencia sus líneas entre fotografía y vídeo, aunque luego tengan muchas características que hagan que, bueno, diferentes cámaras pensadas en un principio para un uso particular, luego también den un muy buen rendimiento en otro tipo de uso, ¿no? La G9 era uno de estos casos. Esta era una cámara micro 4 tercios con un enfoque muy de fotografía, pero que a su vez, para quien quisiera hacer vídeo, bueno, pues también daba resultados muy interesantes. Esta Lumix G9 Mark II sigue prácticamente esa misma línea. Es una cámara enfocada en el tema de la fotografía, sus principales virtudes están ahí. Además cuenta con el sensor micro 4 tercios con más resolución hasta el momento, de 25 megapíxeles. Pero también es una cámara que en temas de vídeo le puede dar a ese usuario más avanzado, ese usuario que sí que busca algo más en esta faceta, bueno, pues una serie de prestaciones y posibilidades más que interesantes. Lógicamente no va a competir, por ejemplo, con la GH6 ni tampoco con la Lumix S5 Mark II X, ¿no? Pero sí que, como te digo, es una cámara que en el tiempo en que yo la he podido probar, bueno, me ha parecido bastante interesante. Pero si te parece, vamos a conocerla. Y lo primero es hablarte del diseño, porque aquí tenemos una buena noticia, al menos para mí, y es que físicamente es exactamente igual que una Lumix S5. Esto hace que todo lo que es el layout de botones, ruedas y demás sea muy cómodo utilizar en el día a día. Para empezar, tenemos estos tres botones en la parte superior que a mí tanto me gustan, que permiten acceder rápidamente a los ajustes del balance de blanco, de la ISO y de la compensación a la exposición. Luego tenemos los diferentes diales superiores que nos permiten, por ejemplo, elegir entre el modo de disparo único, el modo de ráfaga, temporizador, luego la ruleta de programas con los diferentes modos automáticos, semiautomáticos, los programas y también las opciones de vídeo y esos modos programables, el C1, C2, C3, que nos permiten, bueno, pues establecer una configuración previa, guardarla y con solamente girar a uno de esos, pues por ejemplo, poder saltar del modo fotografía a máxima resolución a un modo de vídeo en resolución 4K o incluso hasta 120 FPS, como permite y bueno, de lo que te hablo más adelante. Y ya en la parte trasera, pues tenemos el joystick de ocho direcciones, la ruleta abajo, también con el acceso principal a lo que es el menú, el botón de acceso rápido. En definitiva, una serie de botones y controles que hacen que esta cámara sea muy cómoda de manejar. Si has tenido experiencia, por ejemplo, con la Lumix S5, la S5 Mark II o la S5 Mark IIX, ya sabrás de lo que te hablo. Si no es así, bueno, pues déjame que te dé mi opinión, ¿no? Y es que es uno de los layout, al menos para mí, más cómodo. Eso junto a los diferentes menús de Panasonic, que no es que sean lo mejor de lo mejor, pero sí que tiene una estructura bastante sencilla de entender. A poco que la use durante dos, tres, cuatro días, hacen que sea una cámara, pues eso, muy cómoda. Además, el cuerpo es muy compacto. Lo que es la empuñadura tiene un tamaño muy adecuado para sujetarla con firmeza y luego es muy ligera, ¿no? Y esa es una de las principales ventajas de esta cámara con este tipo de sensor micro 4 tercios. Del sistema micro 4 tercios en general, ¿no? Es una cámara que pesa bastante poco, que eso sí, con respecto a las S5 Mark II y 2X, tiene la diferencia de que en esta ocasión no tenemos ese sistema de refrigeración activo que sí que hay en esas otras cámaras. donde en esta parte de aquí tenemos una entrada para que entre el aire al ventilador que disipa todo lo que es el interior de la cámara. Aquí no lo tenemos, pero bueno, de verdad, en las pruebas que yo he podido hacer y sobre todo teniendo en cuenta el enfoque de esta cámara, creo que no es algo necesario. Lógicamente, si vas a grabar vídeo, vas a tener la limitación de que en el momento en que se caliente la cámara se va a detener, pero creo que le tienes que dar un uso muy exigente para que ese calentamiento realmente afecte y detenga lo que es la grabación. Por lo demás, a nivel de conexiones, en un lateral tenemos la conexión USB tipo C para la carga y la descarga de datos. También tenemos un conector HDMI de tamaño completo, lo cual siempre es interesante. La salida de audio para la monitorización y la entrada de micrófono. Y ya en el otro lateral tenemos la doble ranura de tarjetas SD. Aunque con esta cámara hay que decir que también Panasonic ha habilitado la posibilidad de grabar directamente en una unidad USB SSSD. Por lo cual tenemos esa opción de poder, por ejemplo, grabar vídeo en una unidad externa que seguramente en relación velocidad y capacidad de almacenamiento nos va a salir mucho más rentable que una tarjeta SD. Aún así, eso sí tienes que saber una cosita. Cuando habilites la grabación en una unidad externa vas a necesitar un adaptador de corriente que le ofrezca o que le proporciona a la cámara un extra de potencia. ¿Para qué? Para poder alimentar dicha unidad. Esta es una pequeña limitación que por una parte no se entiende y por otra parte, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Ya que, como decía al principio, es una cámara más enfocada a lo que es el tema de la fotografía que al tema del vídeo. Pero bueno, sigamos adelante y hablemos, pues eso, del sensor micro 4 tercios y de esa novedad tan importante que es la mejora del autoenfoque. En esta G9 Mark II tenemos un sensor micro 4 tercios con una resolución de 25 megapíxeles. Es el sensor micro 4 tercios con más resolución del mercado. Y además es un sensor que, bueno, que estrena esa alianza entre Panasonic y Leica con lo que es la tecnología L2 que permite, entre otras cosas, pues tener ese sistema de autoenfoque por detección de fase, lo cual cambia por completo lo que es la experiencia con las cámaras de Panasonic porque hasta el momento el autoenfoque había sido siempre el talón de Aquiles. Si tú la cámara la utilizabas en manual, lo cierto es que funcionaba muy bien y no tenías ningún tipo de problema. Pero si querías que la cámara fuese la que autoenfocase a ese sujeto u objeto que quieres fotografiar o que incluso cuando te grabas en vídeo te estuviese manteniendo el foco, ahí siempre le costaba mucho. Bueno, pues con este nuevo sistema eso ya no pasa. El autoenfoque mejora muchísimo, se pone prácticamente a la altura de los principales modelos referentes en todo esto del autoenfoque y pues eso, funciona, como digo, genial. Y luego está el tema de la estabilización. Para mí Panasonic siempre ha sido una de las marcas referentes en cuanto a estabilización óptica, estabilización en el propio cuerpo de la cámara, en el sensor, y con estos sensores micro 4 tercios pues ha hecho siempre un muy buen trabajo porque es un sensor más pequeñito que tiene una mayor movilidad dentro de lo que es la propia cámara. Pero bueno, sabiendo todo esto y que abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que veas con detenimiento todas y cada una de las características, te voy a hablar de lo más destacado de esta Lumix G9 Mark II. Para empezar, como digo, es una cámara enfocada al tema de la fotografía y esto hace que destaque un modo que permite sacar fotografías con una resolución de hasta 100 megapíxeles. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente activando lo que es dicho modo y luego la cámara, cuando tú hagas una fotografía, va a mover el sensor con pequeños desplazamientos para conseguir esos 25 megapíxeles, por 25 megapíxeles, por 25 megapíxeles, bueno, la suma total de como resultado una fotografía de 100 megapíxeles de resolución con mucho detalle y sobre todo, bueno, muy interesante para en función de qué tipo de trabajos o qué tipo de usos quieras hacer luego de esa fotografía con dicha resolución. Como ya he dicho antes, está el sistema de autoenfoque que funciona muy bien, tanto en la fotografía como en vídeo, en fotografía de más acción, con movimientos mucho más rápidos, como en una fotografía un poquito más tranquila, pero que queremos tener, por ejemplo, a un sujeto perfectamente enfocado con una apertura muy amplia, reduciendo lo que es la profundidad de campo para sacar un desenfoque, pues eso, ¿no? Bastante pronunciado. Aprovechando esa mejora en el enfoque, también tenemos una velocidad de ráfaga muy a tener en cuenta, pudiendo disparar hasta 60 fotogramas por segundo o 75 fotogramas por segundo en función de si estamos utilizando el autoenfoque continuo o el autoenfoque simple. Además, un detallito que tienes que tener en cuenta en el tema de la ráfaga y es que es blackout free. ¿Qué significa esto? Que no vas a ver el pantallazo negro en lo que es la pantalla o el visor de la propia cámara cuando estés haciendo una ráfaga. Lo cual al principio te puede dar la sensación de que no está haciendo la ráfaga, pero tú lo vas a sentir porque vas a escuchar como la cámara hace clac, 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 y bueno, las fotografías luego van a estar registradas. ¿Pero qué ocurre con el apartado del vídeo? A ver, como digo, para vídeo dentro del sistema micro 4 tercios la cámara estrella es la GH6. Esta cámara no está pensada para vídeo, pero eso no significa que no puedas grabar vídeo con una muy buena calidad. Para empezar, podemos grabar vídeo a una resolución máxima de 5,7K utilizando todo el sensor con los diferentes modos que ofrece. Luego podemos bajar a resolución, por ejemplo, 4K de CI, 4K, 1080, etc. Además, a la hora de grabar vídeo vamos a aprovechar el sistema de estabilización de imagen que tiene el modo, digamos, desactivado, donde la cámara no hace nada, ese modo de estabilización activo, y luego tiene dos modos adicionales que mediante un sistema de estabilización electrónica, bueno, pues permite todavía obtener un vídeo mucho más fluido. La verdad es que Panasonic, como digo, aquí lo hace muy bien y se nota. Eso sí, en los diferentes modos vas a ver cómo hay un pequeño recorte en función de cuál actives, pero creo que merece la pena, sobre todo si te gusta hacer vídeo a mano alzada y cuando, por ejemplo, viajas para temas de vlog o el tipo de vídeo que sea, no tener que andar cargando con un trípode o con un gimbal. Simplemente coges tu cámara, empiezas a grabar y el sistema de estabilización funciona muy bien. Con lo demás, en esta cámara podemos utilizar el modo V-Log, que es el formato logarítmico de Panasonic, sin tener que pagar nada, directamente ya viene instalado, por lo cual simplemente lo seleccionas y ya puedes empezar a grabar en formato logarítmico. Puedes grabar en los tradicionales CineLight D, etc. Y, por supuesto, en el estándar, en el Rec.709. También algo interesante es que puedes aplicar un LUT directamente en la cámara, no solamente para ver cómo va a quedar el vídeo con dicho LUT aplicado, sino que además también puedes seleccionar un LUT para que el archivo final ya lo tenga aplicado y te ahorre ese paso en postproducción. Bueno, en resumen, como digo, si quieres conocer todas las características, abajo tienes un enlace que te lleva toda la información de esta cámara. Si tienes alguna duda puntual, no dudes en escribirla bien en los comentarios o ponerte en contacto con nosotros en lo que es Camaralia y te ayudaremos en esas cuestiones que puedan rondar tu cabeza. Pero, en resumen, esta Lumix G9 Mark II me parece una cámara muy interesante. Como siempre, no es una cámara perfecta, ni es una cámara para todo el mundo. Esta es una cámara enfocada a ese usuario que principalmente hace fotografía, que está metido en el sistema micro 4 tercios, bien por cámaras anteriores, por lentes que ya pueda tener o simplemente porque está buscando un equipo muy cómodo de llevar, muy cómodo de utilizar, ligero, versátil y que te da para determinados tipos de fotografía muchas más ventajas que, por ejemplo, un sistema full frame como podría ser el de la Lumix S5 Mark II o cualquier otra cámara del mercado. Además, es una cámara que está muy bien construida, que los objetivos, los diferentes objetivos, bueno, pues también tienen un tamaño muy compacto, una muy buena calidad de fabricación. Hay una gran variedad de lentes micro 4 tercios, lo cual siempre es algo interesante y muy a tener en cuenta. Y como digo, es una propuesta que a mí me parece muy interesante por parte de Panasonic. Primero, porque demuestra que el sistema micro 4 tercios no está muerto, que sigue estando muy vigente para ellos y que en sus planes hay, bueno, pues más de un producto interesante que llegará seguramente en los próximos meses. Tal vez, bueno, una G7 o quién sabe. Pero como digo, lo más interesante es que es la primera cámara con sensor micro 4 tercios, con un sistema de autoenfoque que funciona muy bien, con unas muy buenas capacidades a nivel de fotografía y que no se deja atrás las opciones de grabación de vídeo que tan necesarias son a día de hoy. Por lo que ese usuario con un perfil más fotográfico, pero que a su vez quiere grabar, por ejemplo, algún vídeo para las redes sociales, en esta cámara va a encontrar un compañero pues bastante competente. Así que ya sabes, esto es todo sobre la Lumix G9 Mark II. Como digo, cualquier cosita en los comentarios. Nos vemos aquí en un siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!